siguen todas en posición y ya abren las compuertas y están en carrera salió última Winona Spirit mientras tanto en los primeros 125 metros afuera Beatriz Colombo a la delantera por tres cuartos de cuerpo para el segundo lugar Miguel Romanza en esa pelea para el segundo está adentro Cocodín que pasa ahora el segundo lugar a un cuerpo en el tercero queda Kat Indetron a medio en el cuarto Miguel Romanza dos cuerpos más atrás quedan luchando Alegro Harum y Northern Charm entrando en la recta lejana Beatriz Colombo cuerpo y cuarto al frente para el segundo Cocodín al pescuezo en el tercero ahí está la lucha Miguel Romanza Kat Indetron y uniéndose a esa lucha por fuera de todas Alegro Harum pasan los ocho van a los 700 metros finales Beatriz Colombo dominando por tres cuartos de cuerpo Alegro Harum afuera pasa al segundo lugar a medio Cocodrime en el tercero pasan los seis van a los 500 metros finales Alegro Harum cabeza al frente para el segundo Beatriz Colombo un cuerpo en el tercero adelanta por fuera Northern Charm faltando 400 metros para el final Alegro Harum tres cuartos de cuerpo en la delantera Northern Charm ataca afuera en el segundo lugar en el tercero se aleja unos cinco cuerpos Beatriz Colombo aquí en los 200 metros finales Northern Charm pasa a la delantera y despega tres cuartos de cuerpo Alegro Harum busca reaccionar pero Northern Charm se despega ahora por un cuerpo cuerpo y medio ganando por Cásido finalmente Northern Charm segunda Alegro Harum para el tercero Native Humor cuarto quedó Beatriz Colombo más atrás Cocodrime finalmente el último de Miquel Romanza último de enero Al final Universidad Esaledio Hermano